11 y 38 de la mañana y tal cual prometió, está aquí y cumple el ministro Guado de Pedro en el estudio de Radio 10. Guado cumple. Uno que cumple, por lo menos. Ya le ponemos, empezamos, ya arrancamos poniéndole el eslo. Guado, bienvenido, gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Bien, bien. ¿Por dónde arranca? ¿Arrancamos por el final? Bien, porque pasó algo muy puntual ahora, mientras venía para acá el ministro, que tiene que ver con una declaración ya reiterativa de Mauricio Macri, hablando de lo que él denomina curro de los derechos humanos y eso obligó a que vos subieras una respuesta en Twitter. Está bueno escucharte. Sí, mirá, la verdad, primero lo que uno siente es pena, ¿no? Porque un ex presidente de la Nación de la República Argentina, que llegó por los votos, por la confianza que tuvo muchísima gente en él de participar en elecciones, tenga esa actitud tan despectiva justamente en la semana del 24 de marzo y también en un año donde se cumplen 40 años de, o que se van a cumplir el 10 de diciembre, 40 años de continuidad democrática. Nos da pena, me da pena que se valore tan poco el esfuerzo, que se valore tan poco la militancia, que se valore tan poco en Argentina a lo que se valora a nivel mundial. ¿Viste? Como siempre tenemos esa tensión que nos tienen que valorar afuera, ¿no? Pero la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, todavía quedan muchos chicos por encontrar, muchas chicas por encontrar, que ya no son chicos. Digo, tildar de curro cuando tenés una vida llena de curros, ¿no? Digo, tildar de curro, algo tan noble, tan elemental, tan básico como es a las madres pidiendo por la libertad de sus hijos, a las abuelas y a los familiares queriendo encontrar a sus nietos. A los que tuvimos que padecer esa historia, mezclarnos con una palabra o con un curro, me parece eso, triste, triste para la Argentina, pero bueno. ¿Y a quién le hablan? Porque debe haber un público que coincide en esa idea. ¿Qué pasó? ¿Por qué en estos últimos años empezaron a salir tantos cuestionamientos? Cuando es algo que no se puede cuestionar, es innegable, lo vivimos, lo sufrimos. Mirá, yo creo que yo sigo pensando, afirmando y sintiendo que es la mayoría de la sociedad la que le dice, le dijo basta y le va a seguir diciendo basta a el autoritarismo, a la violencia, a la violencia, al asesinato. Me parece que es cierto que quizás mediáticamente tenga más lugar y yo creo que es en función también de las campañas, ¿no? De buscar... También hay una lógica en las redes, ¿no? En las redes y en los medios de que cuanto más raro, cuanto más complejo es lo que decís, puede tener más repercusión y más éxito. Me parece que tiene que ver también con la búsqueda de un protagonismo que cuanto más transgresor sos en algunos temas, quizás te escuchan más. Pero si uno analiza bien cuando la Corte Suprema quiso beneficiar a los secuestradores, violadores y asesinos de la dictadura, no solo la sociedad en su mayoría les dijo basta, sino también el diario La Nación que hizo una especie de editorial en esta línea de lo que decís vos, tuvo un fuerte rechazo de todos los periodistas o de la mayoría de los periodistas y de los miembros de la redacción que le dijeron, acá también estamos contra el 2x1. Digo, me parece que yo sigo confiando, sigo confiando en esta Argentina de democracia, de nunca más, de la película 1985, digo, la sociedad sigue valorando lo que tiene que ver con una convivencia pacífica, democrática y creo que el nunca más sigue muy firme y lo van a ver y lo vamos a ver cada vez más como todos los 24. Cada vez que hay algún discurso como este, los 24 se enciende mucho más esa llama de la memoria. Digo, cada vez que alguien toca ese nervio en contra, lo que hace es generar el efecto contrario. Te voy preguntando cosas que pasaron último, porque estamos en una época donde los gestos y las palabras son medidas de otra manera, cualquier cosita, todo le damos una interpretación. Después vamos a meter la coyuntura del gobierno, del país y todo, pero el otro día también en un hospital estaba Kicillof, estabas vos, estaban todos, y vos hablaste, elogiaste el gobierno de Kicillof, dijiste desde sola que no teníamos... Y la interpretación de todo, se comió Scioli en el medio. ¿Te lo comiste a Scioli y no te diste cuenta o es parte de esta campaña que se viene? No, tiene que ver también con uno decir lo que siente y lo que piensa. Yo soy bonaerense, veo un gobernador, en serio, veo un gobernador que trabaja en la casa del gobierno, veo una gestión dedicada como hace mucho, que no se veía. Veo una planificación de la provincia de Buenos Aires. Mirá, siempre hubo una falsa idea de que la provincia depende 100% del gobierno nacional, que el que es gobernador es el que está en el medio del intendente y del presidente, que la gente vota al representante de más cercanía que es el intendente y al presidente o presidenta, que es el que te resuelve los problemas macro. Y con esa línea tuvimos gobernadores que no se dedicaban a gobernar. Y yo que recorro las provincias, veo como el empuje de un gobernador, las convicciones de un gobernador, la capacidad de gestión de un gobernador, puede transformar y transforma la vida concreta y real de cada uno de sus habitantes. Y este gobernador, Kicillof, está convencido, está convencido del potencial productivo de la provincia, está convencido de que la gestión puede funcionar, está convencido... Digo, hace mucho que no se hacían 132 centros de salud nuevos, hace mucho que no se hacían escuelas, hace mucho que no se incorporaban médicos. Vidal el otro día reivindicó que ella echó gente. Pero cuando uno dice echó gente, bueno, vos preguntás, ¿echó a los médicos del... ¿Echó médicos? ¿Echó ingenieros? Entonces, digo, me parece que esa visión de ver quién es el más ajustador tiene poco que ver con las necesidades de la gente. Si queremos más seguridad, tenemos que incorporar policías nuevos. No, Charlos. Si queremos más salud, tenemos que incorporar pediatras, médicos, cardiólogos. Y yo veo un gobernador confiado en que el potencial de la provincia de Buenos Aires también se puede decidir desde la plata. No solo es estar entre los intendentes y el presidente, sino veo un gobernador en serio y eso es lo que... No lo sacarías de la provincia. Digo, no lo llevarías a la nacional, a Kicillof. Mirá, no soy el estratega de frente. No, no, ya sé, pero te pregunto, es un gobernador que tiene que tener continuidad, ¿sentís eso? Es un gobernador... No, es un buen gobernador, es un muy buen gobernador que tiene el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas del frente y que tiene ganas de continuar gestionando en serio. Igual, perdóname. Axel, de algún modo también reconoció, en tu persona por supuesto, como Ministro de Interior, que vos le planteaste de manera directa, en medio del quilombo que representaba la pandemia, además de hospitales, ¿qué idea tenés de provincia? ¿A dónde querés apuntar? Porque vamos a apuntar a fortalecer todos los estamentos de la provincia. O sea que también hubo parte del Gobierno Nacional, cosa que en otros momentos capaz que no hubo, una coordinación para que eso se pudiera concretar. No, no, por supuesto, por supuesto que desde el Gobierno Nacional asistimos con fondos a la provincia, desde el Gobierno Nacional dimos una discusión fuerte respecto del Gobierno de Cambiemos que puso todos los recursos que podía en la Ciudad de Buenos Aires y nosotros en la campaña, el presidente Alberto Fernández dijo vamos a distribuir los fondos de manera federal, con lo cual el presidente cumplió lo que dijo en la campaña, la gente votó, la gente votó lo que el precandidato dijo en la campaña, cuando fue presidente cumplió y redistribuyó las obras a nivel federal con un excelente Ministro de Obras Públicas como es el compañero Gabriel Catópois y los recursos se fueron federalizando. Esa es la realidad y eso también permitió a lo que hacía referencia Axel es a un plan de desarrollo que hicimos con toda la fuerza política, con todos los gobernadores que también se pudo generar el acuerdo. Te llevas muy bien, me parece que la articulación con los gobernadores del Gobierno Nacional en buena parte tiene que ver con el laburo que hicimos. Es muy bueno, y la articulación con el presidente, desde que él dijo en una nota que no se hablaba, no, Aníbal lo dijo acá, ¿no? Dijo que hacía un año que no se hablaba, la articulación con el presidente mejoró, ¿se puede ser ministro, presidente y sin hablarse? No, yo tengo diálogo con el presidente, tuvimos distintas épocas, pero yo soy ministro del presidente, el presidente es quien conduce el Poder Ejecutivo, estoy a disposición de él, con lo cual la relación es buena, podemos tener más o menos interlocución, pero la verdad es que sigo siendo ministro del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, plena campaña, cuando se habla de vos como posible candidato, ¿qué te pasa a vos? ¿Tenés ganas, no tenés ganas? Obviamente que me vas a decir, no son momentos los de candidatura y te lo tomo, pero te están impulsando, ya he visto carteles, he visto pintadas, hay gente que ya se está poniendo la cocarda, yo lo apoyo a Guado, digo, sos el golden boy hoy. No, no, mirá, como dije siempre, soy parte de un proceso colectivo, no tengo ambiciones personales, mi disfluencia me dio siempre, me enseñó a escuchar, a apoyar a otros, a participar, articular, a ser parte de algo donde otros tienen condiciones que uno no, digo, con lo cual sigo pensando de la misma forma, sigo siendo parte, tengo esa filosofía, nadie es indispensable, nadie va a resolver los problemas de la Argentina solo, ni sola, con lo cual, digo, participo de un espacio político, que es el frente, que tiene una mesa, que vamos a ver cómo sigue y vamos a ver cómo se resuelven las candidaturas. Cristina, todo esto está proscripta, el peronismo sin Cristina, ¿qué tiene que hacer? Si Cristina no se presenta, si Cristina está proscripta, ¿qué tiene que hacer? Mirá, Cristina lleva más de 10 años de un ataque sistemático de parte del medio Clarín, que la identificó como una persona a combatir, quizás, como decía Néstor Kirchner, porque no le quiso dar telecom al grupo Clarín, recordemos que después Héctor Mañeto sacó un libro diciendo que era mentira, que ellos querían telecom, y después lo primero que hicieron con el gobierno de Mauricio Mañeto fue quedarse con telecom, con lo cual, un poquito ese relato que nos iban cambiando día tras día, ya está visto. Clarín presiona a la dirigencia política para engrosar su capacidad de negocio, y cuanto más capacidad de negocio, y cuanto más grande es el negocio que tiene, más capacidad de daño tienen con el próximo presidente. Con Menem se quedaron con los canales de televisión, con De La Rúa se quedaron con, creo que extendieron las licencias. Bueno, con Néstor no le fue mal. Con Néstor unificaron Cablevisión y Multicanal, creo que era. Sí, sí. Bueno, y con Cristina nada. Nada. Y con Macri Telecom, y con Cristina nada, con lo cual, toda esa demonización, todo ese ataque mediático y judicial, es lo que vemos sobre Cristina. ¿En qué termina eso? Con una proscripción. Política, judicial, casi judicial sin política, es una proscripción. El general Perón, cuando se peleaba en contra de la proscripción, legalmente podía ser candidato, pero después de casi 18 años, la verdad, venir un mes antes de la elección para ser candidato era medio... Digo, hay una proscripción política y hay una proscripción judicial encaminada. Guado, perdón, porque justo mencionaste el Grupo Clarín y también un episodio reciente del que se habló mucho fue esa famosa foto en Expo Agro tuya con algunos directivos del Grupo Clarín. Y preguntarte, porque Clarín, guste o no, está ahí. Si hay diálogo, ¿cómo es ese diálogo? Digo, es un actor que está en la Argentina. ¿Te guste o no, no? Mirá, yo participé de una cena, participé de Expo Agro, como participé el año pasado, como fuimos con el gobernador, como fuimos con un montón de funcionarios, porque entiendo que el campo es parte central del modelo productivo argentino. Soy productor agropecuario, soy quiñadita, soy peronista. El peronismo generó muchísimas políticas que tienen que ver con el desarrollo del territorio del interior de la Argentina. El campo no es una sola cosa, no es lo mismo el campo en el norte, en el sur, en el Nea, en la Patagonia. Me parece que el campo y la producción y el trabajo y la tradición y la cultura también tienen que ver con el arraigo en el interior de la Argentina. Y el gobierno le está dando facilidades, está asistiendo a determinados sectores de productores por la sequía. El Banco Nación y el Banco Provincia incentivan permanentemente la compra de maquinaria agrícola que tiene que ver con muchos puestos de trabajo de compañeros de la UOM, de compañeros de ESMATA, la metalmecánica. En cada pueblo están los talleres. Me parece que tenemos que salir de falsas discusiones. Y sí, fui a una cena con 400 empresarios y uno de esos era uno de los directivos. Pero me parece que lo importante es pensar la creación de puestos de trabajo. Lo importante es el federalismo y eso es con el campo, con la industria, como lo hizo Néstor y Cristina entre el 2003 y el 2015. Entonces fue una foto nada más. Fue una foto casual en una cena con 400 empresarios. ¿Y qué te pasó cuando tropa propia te trató casi de traído? Se usó esa palabra. ¿Qué te pasó? No, no se usó eso. Los entiendo cuando se ve una foto sin contexto y con una sonrisa. Entiendo, los comprendo. Nadie sabe el contexto, nadie sabe cómo fue la situación, con lo cual no me puedo enojar con un compañero nunca, ni con una compañera. Esto también deja, y claro, lo que te quería preguntar, ¿hoy el enemigo del gobierno quién es? ¿La oposición, los que están afuera o los que están adentro, que son una máquina de tirar off, de operar? Digo, ahora pasó con la posibilidad de un desdoblamiento. Un desdoblamiento cambiar ahora, hace horas nada más. ¿Dónde está el enemigo en realidad hoy? No, mirá, para mí hay una postura clara que tiene que ver con un modelo económico que fue el que implementó, cambiemos, entre el 2016 y el 2019, que dejó a la Argentina endeudada por más de 100 años, que por más de 100 mil millones de dólares y con un fondo monetario digitando el plan económico que tiene las consecuencias que se ven hoy. Esa discusión, todas las discusiones que hay internamente son sobre cómo resolver los problemas que dejó Macri, con lo cual el adversario tiene que ver, y es históricamente el modelo económico que no piensa la industria nacional, es el modelo económico que siempre piensa en que todo lo de afuera es mejor, al estilo Martínez de Hoz, al estilo que es el modelo que comenzó en la dictadura del 76. Después las discusiones nuestras se pueden, se les puede dar más o menos publicidad, pero siguen siendo sobre cómo enderezamos un gobierno que tiene que mejorar el poder adquisitivo de la gente, que tiene que mejorar y seguir peleando fuerte contra la inflación, que le tiene que ganar a la inflación. Digo, esas son discusiones. Y sí, y hay funcionarios irresponsables, si hay gente un poco infantil que no es consciente de la importancia que tiene cada uno de los lugares de gestión, sí, pero es normal y pasa en cualquier gobierno. Pero lo tiene claro que hay irresponsables e infantiles. Sí, y pasa en cualquier gobierno. Hay que ver dónde se pone la lupa. Cuando la semana pasada, bueno, un compañero tuyo de gabinete, hasta hace poco tiempo, hoy intendente de Avellaneda, pero que ayer se comunicó oficialmente que va a asumir como interventor de Desur, Jorge Ferraresi, dijo la semana pasada en una declaración periodística, cuando asumió Sergio Massa, estábamos a un día del helicóptero, prácticamente al borde del abismo. ¿Generó algún revuelo esto? Por la aceptación de lo que significaba la situación en la que estaba el gobierno y la Argentina en junio, julio del año pasado. ¿Vos coincidís con esa caracterización que hizo, Jorge? Mirá, en lo que coincido es que la llegada de Sergio vino a ordenar muchas variables de la economía que estaban totalmente desarticuladas y mal gestionadas. Nosotros veníamos diciendo que la gestión de Kulfa y Martín Guzmán eran gestiones ineficientes, que no funcionaban, donde no se controlaba el comercio exterior, no se controlaban las divisas, donde el famoso discurso de Cristina hay un festival de importaciones, ¿no? Bueno, tenía que ver con funcionarios sin coraje, sin capacidad de enfrentar y de tomar las decisiones que tienen que tomar para cuidar los recursos de los argentinos, que son los recursos que después necesita una pyme para poder importar una máquina o una partecita de una máquina. Son los recursos que necesitan distintas industrias para, quizás después, para producir y volver a exportar. Digo, ese festival de importaciones de muchos sectores, ¿no? Sobre todo el textil, ¿no? Que han hecho mucho daño. No sé, no estaba el helicóptero, pero digamos que estábamos en el límite con Guzmán. Él mismo lo termina asumiendo de alguna manera. Sí, él todavía lo asumió en una entrevista. También lo asume. O sea que estuvimos ahí, ¿no? A un tri de pegar un palo. No sé, yo digo que la llegada de Sergio, que tiene que ver con un reclamo de un sector de la coalición, de que se estaba manejando mal, se estaba manejando con una forma donde, digo, acá la discusión de fondo es, acá la discusión de fondo es, si el modelo de Néstor y Cristina funcionó, pero estaban mal, estaban mal las formas con las que se gestionó, o si Argentina puede funcionar cuando te ponés firme, cuando te ponés rígido, cuando te ponés, cuando ponés orden en distintas variables de la gestión económica, porque hay mucho tránsfuga, hay mucho tránsfuga utilizando siempre un hueco para ir en contra de la ley. Hay mucho contrabando, hay mucha importación, hay mucho vivo, hay mucha picardía, hay muchos empresarios que corrompen funcionarios de la aduana, que corrompen funcionarios en distintos organismos para poder ir en contra de lo que el modelo económico necesita. Y ahí se necesita el orden, ahí se necesita firmeza, ahí se necesita valentía. Entonces, creo que esta es la discusión, cómo tenemos un modelo productivo, cómo tenemos un modelo que pueda generar empleo, comercio, que pueda aumentar el producto bruto sin una fuga de dólares permanentes, sabiendo que hay siempre financieras, estudios contables, estudios jurídicos, jueces. Está el negocio de las cautelares, empresarios que le pagan a jueces o a estudios jurídicos para ir en contra de la ley y que eso perjudica a los mismos de siempre. Mirá, yo tengo un conocido que por las redes dice, che, necesito importar esto para inventar una máquina que sirve para mejorar el trabajo en el campo. Y estaba indignado porque no le salía la importación. y la verdad que era un monto chiquitísimo. Y yo le intenté explicar que los dólares son los que, digo, toda la deuda que se tomó con Macri es la misma deuda que se fugó y hoy los dólares no están. Digo, también para analizar cuáles son los problemas estructurales de la Argentina. Me quedo pensando en Massa y cuál es finalmente el acompañamiento que tiene, porque Massa entró con una suerte de acompañamiento unánime de forma explícita y la inflación fue aumentando un 6,6%, un 6, espero ahora un 7 y cuando se conoció que renegoció la meta de dólares con el FMI Internacional ahí la Cámpora sacó un comunicado en rechazo a las propias directivas que el organismo había bajado. Entonces pregunto, ¿hay un límite al acompañamiento político de Sergio Massa? Mirá, nosotros vamos a apoyar siempre a todos los funcionarios que tienen que gestionar para que a la Argentina le vaya bien, siempre, todo funcionario que esté peleándola, poniendo lo que tiene que poner para que a la Argentina le vaya bien, va a recibir siempre el apoyo nuestro. Yo además soy ministro, colega y compañero de gestión de Sergio, con lo cual tiene todo el apoyo para implementar las medidas que tiene que tomar y que la gente pueda vivir un poco mejor. Qué increíble que Massa se haya transformado en un par, en un aliado, hace unos años era inimaginable, el cambio, la dinámica de la política es extraordinaria. Mirá, tenés razón, pero yo creo que es parte de lo que se necesita madurar en Argentina, las peleas que hay tampoco son de discusiones tan, son quizás discusiones políticas, pero me parece que tenemos que comenzar a juntar todo lo que tiene que ver con la felicidad de la gente, la industria, el empleo, la educación, la salud, me parece que las divisiones del peronismo siempre formal y no digo solamente del peronismo sino de los partidos que históricamente han defendido una cultura nacional, el radicalismo y muchos sectores del radicalismo tienen muchísimo más que ver con la filosofía peronista que con lo que es el pro, digo, me parece que están en un problema además ellos, me parece porque se visualiza con claridad que Macri no pareciera tener ganas de soltar el cuchillo para cortar el queso da la impresión que todavía el pro quiere seguir manejando la coalición opositora y te iba a preguntar por eso porque en definitiva uno ve cómo se está rearmando la oposición y con toda la convicción y vos lo ves a Larreta lo ves a Patricia Bullrich que plantean matices de un modelo que la Argentina ya sufrió durante cuatro años ¿cómo entepones? no desde lo discursivo ya desde la gestión me imagino o combinando ambas cosas una alternativa para evitar que eso vuelva a ocurrir mira primero veo que los matices que se ven tienen que ver con lo discursivo pero cuando vos ves quiénes son los miembros del grupo económico de ellos son los mismos que prendieron fuego la Argentina en cuatro años son los mismos que nos endeudaron por muchísimas generaciones en más de 100 mil millones son los mismos que vinieron con un discurso retrógrado porque me parece que era el gobierno de los CEOs pero en vez de ser el gobierno de los CEOs parecía el gobierno de los economistas aprendices de Martínez de Hoz me parece que este año cuando comience la campaña vamos a volver a escuchar frasecitas lindas unir a los argentinos lucha contra el narcotráfico pobreza cero pero me parece que en el libro de Mauricio está claro vienen a profundizar más fuerte más al hueso la reforma laboral van a terminar de cooptar el poder judicial para usarlo como una herramienta de persecución a los que nos pongamos a discutir a debatir van a seguir copando a algunos sectores en los medios me parece que está claro que van a profundizar que van a seguir con una argentina centralista que van a seguir poniendo a todas sus empresas recordemos que Mauricio Macri no nació de Boca Juniors no nació de un grupo empresario que vivió de la obra pública históricamente de la argentina que vivió de la recolección de basura del correo de la obra pública en particular del rapipago digo todos los negocios vinculados al bolsillo de la gente y a los recursos del estado siempre estuvo el grupo SOGMA con lo cual también van a volver a perseguir a empresarios a ver tenemos lo que vos decís es claro como nunca están diciendo a que vienen vienen a degüello el único que lo puede parar es el peronismo al peronismo le va a dar la nafta para pararlos si 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 y por donde le va a dar la nafta porque hoy se siente hasta cierta desazón en alguna parte de la militancia hasta hoy el presidente viene llevando adelante una estrategia parte de la coalición le venimos pidiendo que comparta cuál es la estrategia que tiene pensada para eso veníamos pidiendo de hecho yo en el programa que hice con vos del año pasado hace un año semana del 24 del año pasado dije que el consejo masa y el resto de los miembros del frente más los gobernadores y los intendentes queríamos tener una mesa política para discutir bueno pasó un año y no saben todavía tuvimos una reunión y la verdad todavía la estrategia no aparece con lo cual pero lo que está diciendo es no no todo indica que vamos a ir a una estrategia de paso donde cada sector presente a sus candidatos no se va a romper el frente de todos porque se hablaba en las últimas horas de una refundación de unidad ciudadana no se va a romper bueno pero la unidad ciudadana es un partido el frente de todos podría refundarse y mantenerse dentro del frente como un sello digo aparte no se va a romper el frente es más estamos trabajando para ampliar el frente estamos trabajando también para sumar a sectores sectores de la vida económica social y política de la Argentina que fueron perjudicados por el gobierno de Camimo por ejemplo las pymes los empresarios sectores de las de distintas industrias que saben que si vuelve Macri que quizás confiaron en el 2015 que con Macri les podía ir mejor y casi se funden o se fundieron esos industriales son los que nosotros tenemos que sumar con una voz con roles con espacio y eso es lo que vamos a hacer sumar actores nuevos pero vos también tenés diálogo con las grandes empresas recuerdo en algún caso que participaste de estos foros que se hacen en el Yao Yao y varios empresarios estaban como muy sorprendidos se ve que hay como una relación de quizás de desconfianza mutua o de desconocimiento decían nos sorprendió Wado con respecto a la apertura y la visión que tiene de la economía asignando casi como un representante del kirchnerismo no sé si te dieron en algún momento también esa tarea de tratar de romper esa barrera que hay en algunos sectores económicos con el kirchnerismo cuando Cristina en el 2010 cuando Cristina arma unidad ciudadana en el 2017 le preguntan creo que fue en una nota en C5 con el gato le dice que autocrítica hace desde el último gobierno y ella dice nos faltó interlocución con los empresarios nosotros vimos que hubo un exceso de intermediación entre un gobierno que tenía políticas que beneficiaran al comercio políticas que beneficiaran a la industria políticas que pensaban en el largo en el largo plazo y hubo un nivel de intermediación entre la gestión y los empresarios que se generaba demasiada desconfianza y entre el 2016 y el 2019 volvimos a vincular con un sector que para el peronismo es estratégico es el sector productivo que y es eso y es mostrarnos como somos es contar lo que hicimos es contar lo que queremos pero vos sos esa persona ese este lazo que estás hablando sos vos sos el kirchnerista pro viejo no con máximo hicimos con máximo hicimos pero con máximo hicimos la mayoría de las cenas de los encuentros porque era tal la era tal la construcción mediática sobre las figuras nuestras que tuvimos que hacer el esfuerzo o sea que no son comunistas no pero vos rompiste pero vos rompiste esa mirada todavía máximo lo ven como refractario vos ya no algo pasó por eso te digo si vos sos el kirchnerista prolijo el que puede presentar ese kirchnerismo al que mucho le tiene miedo en tu en tu en tu figura bueno lo acabas de decir en idea en el yao yao todo lo ven a huevo y dice para se puede charlar con él yo voy con números voy con datos voy a yao yao fui con los números de del crecimiento de las empresas de ellos entre el 2003 y el 2000 de los que estaban ahí el crecimiento de las empresas de los que estaban ahí claro pero y fui con una campaña fui con las campañas semicelular de lo que decía cambiemos de nosotros que era todo mentira una cosa digo es cierto si no tenés si no conocés a alguien y te hablan mal permanentemente lo más probable que ese alguien te caiga mal porque es lógico porque la cabeza de las personas funcionamos así como funciona en el barrio el que vive ahí dicen que es tal cosa tal cosa tal cosa bueno en el barrio comienzan a desconfiar de esa persona cuando lo ven interactuar te das cuenta pero perdón Guillermo Moreno la semana pasada acá hablando sobre la importancia del kirchnerismo el albertismo y demás dijo Alberto Fernández socialmente está mal ahora dentro de la interna cada vez está pisando más fuerte está mejor incluso que el kirchnerismo que fue quien inició el frente de todos vos ves que el resultado de esta gestión puede terminar haciendo que haya una suerte de albertismo por encima de quienes fundaron en el frente de todos falta mucho falta mucho para eso falta mucho hay que ver si pero también acá el otro día el cuervo dijo si fuese el candidato Alberto ya estaríamos pegando fiche Jorge yo Jorge yo vengo escuchando que 20 años ya es un tiempo donde por el kirchnerismo donde las fuerzas políticas cumplen un ciclo y bueno digo como si uno lee los diarios del 55 decían el peronismo ya se terminó ves los diarios del 70 y pico y también digo hay una hay una fantasía lo feo es que sea una fantasía de propios compañeros hay una fantasía con terminar con cosas que quizás recién empiezan cuando uno ve una fuerza política 20 años no es nada cuando vos ves la historia de los demócratas los republicanos me parece que es una fantasía entonces yo tengo muchísima fe en que todo lo que se hizo en todo lo que se piensa en la militancia en la movilización del 24 ahí van a ver en serio si al final díganme que fuerza política en Argentina puede juntar juventudes juventudes secundarias universidades barrios culturales ambientales como las que el kirchnerismo nuestro junta la gran marcha 24 digo porque está bien pueden ser expresiones de deseo y si 20 años y si 20 años es un si 20 años es un tiempo donde para algunos culmina un ciclo deberían empezar a pensar los que vinieron con Néstor Kirchner en el 2003 que ellos son los que cumplen 20 años recién hablaba de los estudiantes los militantes la juventud este gobierno peronista los cuidó a esos a la gente común la cuidó uno a veces tiene sensación que hubo mucho más digamos cuidado con las grandes empresas los grandes empresarios y a la gente común no se la cuidó demasiado mira es un gobierno que en el medio de la en el medio de la pandemia dio un IFE asistió a los que menos tenían es un gobierno que asistió a las empresas para mantener los puestos de trabajo es un gobierno que fortaleció los sistemas de salud de toda la Argentina de todas las provincias y todo eso todo eso sin tener en cuenta que no pudo acceder a ninguna de las facilidades y a ninguno de los beneficios financieros que hubo en el resto del mundo muchos países soportaron la pandemia con ayuda del Banco Central Europeo de la Reserva de Estados Unidos otros porque ya tenían fondos digo Argentina invirtió y pudo sostener con lo cual ahí te digo que no se hizo un esfuerzo muy fuerte financieramente para sostener el empleo y para sostener el nivel de actividad si falta por supuesto falta si hay un sector que el salario no le alcanza por supuesto ahí nosotros estamos estamos pidiendo que además de las paritarias funcione para algunos sectores de la economía donde los salarios están por debajo de la inflación una suma fija estamos pidiendo que existan paritarias y en los convenios que están por debajo de la línea de pobreza haya una suma fija te saco de la gestión y en todo caso de los planes para volverte a meter en la política y en los adversarios que ustedes van a tener que enfrentar vos crees que Milley dejó de ser consumo irónico esa derecha que viene con un discurso que parece antediluviano presentando a candidatos como Ricardo Busi en Tucumán personajes que tienen ligación directa y estrecha con esta dictadura que tanto repudiamos y que el 24 vamos a estar todos recordando ¿pensás que es consumo irónico o que hay que ponerle atención al crecimiento de la derecha en nuestro país? mira pienso que hay que hay que ponerle atención también el otro día estuve en un plenario de la Martín Fierro donde dije empecemos a hablarle a los más jóvenes empecemos a hablarles a los que no habían nacido en el 2001 empecemos a hablarle a los pibes a las pibes que tienen entre 16 y 29 años que escuchan fórmulas mágicas como la de dolarización convertibilidad a prender fuego el banco central donde parece que la explicación está muy bien argumentada muy bien armada pero son las mismas políticas que se usaron en la dictadura militar son las mismas políticas que usó Menem y Cavallo es la misma política que usó de la Rúa y cuando decimos de la Rúa también hablamos de Patricia Bullrich de López Murphy de digo son los mismos tipos no solo que digo son los mismos dirigentes políticos que les tocó gobernar entre el 99 y el 2001 y prendieron fuego la Argentina son los mismos que están en todos los gobiernos en todos que no sean peronistas con lo cual entiendo la moda del TikTok de las redes sociales pero yo confío en la juventud y confío que a la hora de poner el voto de poner su futuro de poner partecita de su futuro en una urna van a empezar a investir un poquitito más cuáles son las políticas de cabalo que es el ídolo de mi ley que hizo cabalo con la juventud cuando yo era joven me vine de Mercedes después que se fundió el campo de mi familia en el año 95 me vine a estudiar y a buscar trabajo y Buenos Aires tenías colas de gente para ser fotocopiador para atender una fotocopiadora en un kiosco había colas de pibas y de pibes para conseguir un puesto de cadete y a los gerentes los indemnizaban y ponían el parripollo una remisería y se fundían al año con lo cual y eso es historia reciente está muy cerca eso se lo puede preguntar a los padres a la madre entiendo la dinámica de las redes pero también yo creo que esta generación que hace muy poco recibía computadoras hace muy poco digo también en el gobierno de Cristina los jóvenes tenían universidades tenían salud recibían computadoras teníamos un programa bueno que hoy el gobierno también continúa con el programa Juan Amazo en provincia de Buenos Aires sigue el conectar igualdad digo yo creo que hoy puede ser una moda entre los jóvenes que a la hora de votar se va a tomar un poquito más de conciencia no es nada nuevo es lo que ya pasó no es nada nuevo es lo que ya fundieron a los argentinos vos estás hablando de caras que las tenemos hace 20 30 años no tienen nada que ver con una renovación y aún así Bullrich Millet se venden como lo nuevo aquello que viene a romper con el orden y el estatus quo y el kirchnerismo que es lo más reciente lo viejo y sus políticas y aún así hay militantes jóvenes que aunque no sea verdad lo creen y lo toman y lo repiten digamos por qué crees que efectivamente ese discurso penetra hay una cuestión de ellos hay una cuestión quizás de autocrítica dentro del frente de todos para que ese discurso tome credibilidad mira hay una protección mediática fenomenal yo en ningún medio de los nacionales digo Clarin y la nación y la potencia que tiene el grupo Clarin siendo dueño de canales provinciales radios provinciales diarios provinciales hay una protección mediática no no vas a escuchar nunca que Patricia Burry fue la ministra que le bajó la jubilación a los abuelos y las abuelas de la Argentina no lo vas a escuchar en ningún lado salvo acá hay una protección mediática fenomenal pues son los que cuando llegan tienen firmeza orden y decisión contra el pueblo a favor de un pequeño sector de grupos privilegiados y nosotros somos los gobiernos que tienen firmeza orden y decisión para con los grupos concentrados a favor de la mayoría esa es la discusión hoy en Argentina recién mencionabas la imagen que tuviste cuando llegaste a Buenos Aires desde Mercedes yo la semana pasada estuve por cuestión de laburo en Neuquén y en Misiones veía en Neuquén todo el fenómeno vaca muerta el ministro de energía decía 8 mil millones de dólares en inversiones solo este año en Misiones también creciendo mucho el tema del turismo y la economía del conocimiento y te lo pregunto como ministro del interior es una la Argentina que vemos desde Buenos Aires y otra la Argentina que está ocurriendo y que está transitando en muchas provincias sí es eso hay una Argentina pujante hay una Argentina con muchos polos productivos no solo es vaca muerta sino también tenés el gran norte argentino la recuperación del empleo se dio muy rápidamente en el norte argentino el potencial que tiene nuestro nuestro norte si hacemos algunas horas de infraestructura necesaria como por ejemplo los corredores bioceánicos que es como podemos hacer una logística más inteligente para utilizar los puertos de agua profunda que tiene Chile con esos puertos utilizando esos puertos que están a 400 500 y 600 kilómetros de la de algunas de las provincias del norte podemos exportar a Asia China nos podemos ahorrar 20 días de de flete mucho costo me parece que hay un mundo el principal el océano más importante en el comercio en el siglo XX fue el océano Atlántico el siglo XXI es el el siglo o por lo menos comenzó siendo el siglo del océano pacífico por ahí está pasando el comercio mundial entonces tenemos la cercanía con el pacífico vía Chile tenemos el agua la biodiversidad tenemos la capacidad tenemos el empuje del norte tenemos gobernadores que se pusieron de acuerdo también en estas horas de infraestructura yo veo un potencial en Argentina fenomenal tenemos que ponernos de acuerdo en cómo ordenamos la macro cómo debatimos discutimos como viene pidiendo Cristina esta economía bimonetaria que lo que pongas de dólares se lo terminan fugando tenemos que terminar con esa con ese problema estructural ¿no? te pregunto algo porque estamos muy serios estamos muy serios y vos tenés habitualmente tenés un grupo que te sigue muy cercano que es la remisería de la rosada y que el otro día se armó una polémica interesante que tiene que ver con tus tomates con los tomates sí con los tomates que planta él que dice que tiene sabor a tomate no entiendo qué quisiste decir qué quisiste decir con eso y a qué viene porque además esta gente de la remisería que a veces te raspa yo no no, raspa mucho raspa mucho porque creen que pueden ser graciosos a costa mío que es fácil como hablo y digo si publicaran los videos que tardo en hacer para que salga un video bien ya con eso se pueden hacer un picnic pero como también estoy haciendo una campaña de Argentina contra el bullying se cuidan mucho claro son cagones siempre pasa eso y lo del tomate tuvo que ver con algo tiene que ver con empezar con fuera de joda yo creo que también parte de las soluciones argentinas tienen que ver con empezar a diseñar una Argentina donde regionalmente volvamos a producir lo que la región consume empezar a producir alimentos de cercanía hoy en el mundo están penalizando el flete porque el flete es consumo de gasoil el flete es contaminación el flete es bueno y como lo resolvió Alemania Francia y muchos países generando ecosistemas de mercado de cercanía donde en determinada región tenés que tener empresas lácteas tenés que tener tambos tenés que tener producción de fruta verduras bueno eso es lo que estaba planteando yo y encima dije encima comes productos mucho más sanos como el tomate que cuando lo sacás de una huerta orgánica tiene gusto a tomate y es cierto no tiene gusto a nada el tomate la compras un tomate en la verdulería y me dice mira ves no bueno tiene razón no tiene gusto no tiene gusto nada yo me acuerdo cuando era el tomate tenía gusto no sé qué pasa te quiero agradecer son dos y media más te dejamos tranquilo te agradecemos mucho no da más y tenés que seguir hablando y lo que falta y lo que falta gracias por venir dale ahí está el ministro Guado de Pedro pasó aquí por los estudios Radio 10 dale chau chau ¡Gracias!